A los efectos de generación de las listas de materiales es necesario, en desagües, haber definido los tamaños de los diversos accesorios, como YS y TES, entre otros, disponibles en el mercado para el tipo de tubería que estamos utilizando en el diseño de los desagües sanitarios en edificaciones. En este vídeo, utilizando como ejemplo los bajantes de agua, específicamente un bajante sanitario, queremos mostrarte los pasos a seguir para lograr la adecuada contabilización de accesorios. Dale resaltar que las consideraciones aquí explicadas para las tuberías de bajada de agua son enteramente aplicables a todos los demás componentes, como ramales sanitarios y cloacas, entre otros, del sistema de saneamiento de la edificación que estás diseñando en el programa. Utilizaremos, como ejemplo, uno de los bajantes de aguas negras disponibles en el proyecto de vivienda multifamiliar que ya conocemos. Específicamente el bajante número 2, encargado de colectar las aguas negras de la instalación típica 2, en cada uno de los cuatro niveles de la edificación. En este caso, como ves aquí en la tabla de tuberías del bajante sanitario, el cálculo automático ha definido el diámetro de 110 milímetros para él. Este diámetro, como sabes, queda definido por una de dos condiciones. El número total de unidades de descarga conducidas por el bajante o el diámetro del ramal que se le incorpora desde la instalación correspondiente. Aquí es muy seguro que es el último caso el que ha predominado pues vemos que la instalación 2 descarga en él con el diámetro de 110 milímetros seguro también fijado por la existencia del excusado en este punto. Como quiera que sea, si vamos a la lista de materiales de nuestro bajante. Tenemos cinco Ys, cinco codos y una tapa de registro en el diámetro referido. Vale decir que cuatro de estos juegos de Y más codo están incluidos para permitir la incorporación de los cuatro ramales horizontales en cada nivel. Mientras que el quinto es el que permite la conformación de la boca de registro al pie del bajante del bajante. Todo está en orden en cuanto a materiales en este caso. Supongamos ahora que el diámetro resultante en el bajante no es de 110 milímetros, sino 160 milímetros. Modificaré cada uno de los tramos del bajante de aguas negras a este valor. Recalculo solo para garantizar que se actualizan los tamaños modificados en el archivo. Y voy nuevamente a la lista de materiales. Vemos que las Ys y la tapa de registro desaparecen, manteniéndose los cuatro codos de 110 milímetros necesarios para el cambio de dirección de los ramales horizontales de cada instalación afluente al bajante sanitario. Entonces, ¿dónde están los accesorios faltantes? En este caso la contabilización no se ha realizado adecuadamente porque el archivo de proyecto no tiene especificado en su lista de accesorios las Ys y tapas del diámetro necesario que, recuerda, lo estamos fijando en 160 milímetros. Veamos cómo determinamos esto. Voy a Configuración y pulso el botón en Accesorios. Se supone que los tamaños de cada una de estas piezas en este diálogo son los que están disponibles comercialmente para realizar nuestro proyecto. Si vemos los diámetros existentes para las Ys, vemos que no hay alguna con un diámetro principal de 160, pero sí hay de 110 milímetros. Y, si pensamos en las reducidas, tampoco tenemos el tamaño fijado para el bajante. En la misma situación estamos con la tapa de registro. Está en 110 más no en 160 milímetros. Así que la solución aquí es, primero asegurarnos que, para el diámetro resultante o fijado para el bajante, los accesorios están disponibles. Una vez confirmada esta disponibilidad, lo que queda es agregar los tamaños a cada tipo de accesorio. Adiciono entonces una Y de 160 milímetros pensada para el tapón de registro en el bajante. Una Y reducida de 160 por 110 milímetros para recibir a las instalaciones de desagüe en cada nivel. Y, finalmente, la tapa de registro. Con los nuevos accesorios cargados, pulso Aceptar para actualizar. Volviendo entonces a la lista de materiales del bajante sanitario. Tenemos que, ahora sí, se incluyen los accesorios adecuadamente para nuestro diseño. Una tapa de registro con su respectiva Y de 160. Y cuatro Ys reducidas con los correspondientes codos de 45 grados para recibir a las instalaciones. Así que ten esto en cuenta para tus próximos proyectos con desagües. ¡Chao! ¡Chao! ¡Questo! ¡Quéหน таким! ¡Gracias! Gracias por ver el video.